El actor Oscar Jaenada acudió a un concierto de Luis Miguel, caracterizado de Luisito Rey y no fue solo, también lo acompañó sus secuas de fechorías en Luis Miguel la serie, Tito, Martín Bello, quien interpreta el tío de, Mickey, Luisito Rey y el tío Tito asistieron a un concierto, en el Auditorio Nacional, de Luis Miguel para ver a su creación de Luis Miguel. En acción. Punto NL Punto NL